Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la bursitis, también de la tendinitis. Afecciones que se han vuelto bastante comunes y hay que atender prontamente. Bien, la bursitis y la tendinitis, entonces ya son padecimientos comunes, frecuentes. Causan hinchazón alrededor de los músculos y también de los huesos. Se presentan con mayor frecuencia en los hombros, en los codos, en las muñecas, en las caderas, en las rodillas y también en los tobillos. Ahí es donde con mayor frecuencias se están presentando este tipo de afecciones, hay que explicar de qué se trata. Una bursa, pues es un pequeño saco lleno de líquidos. Actúa como almohadilla entre un hueso y las partes que se mueven del cuerpo. Por ejemplo, los músculos, los tendones o también la piel. Entonces las bursas las encontramos repartidas en todo el cuerpo. Bursitis, la extensión itis, pues se refiere a una inflamación. Entonces la bursitis, inflamación de las bursas, o inflamación de esos pequeños sacos llenos de líquido, pues eso se le llama bursitis. Cuando la bursa, lo que mencionamos, se inflama, decimos se hincha. Ahora vamos a lo que es el tendón, porque estamos platicando el día de hoy de bursitis y explicamos. Ahora la tendinitis, tendón viene de tendón, tendinitis cuando el tendón está inflamado. El tendón es una banda flexible de tejido que conecta los músculos a los huesos. Los tendones pueden ser pequeños, como los que se encuentran en la mano o en el tobillo. O pueden ser grandes, como el tendón de Aquiles, que está ubicado en el talón. Los tendones ayudan a crear movimiento al hacer que los músculos calen o empujen los huesos en diferentes formas. La tendinitis, en concreto, pues es una inflamación intensa de un tendón. Vamos ahora a ver la causa, ¿no?, por las cuales se inflaman las bursas o se inflaman los tendones. La bursitis se produce por el uso excesivo de una articulación. O bien puede ser la causa de una lesión directa, como pasa frecuentemente en la rodilla o en el codo. La bursitis puede comenzar cuando la persona, digamos, se arrodilla o apoya los codos sobre una superficie dura durante periodos prolongados. Es un ejemplo. La tendinitis, la acción del tendón, suele aparecer después de lesiones repetidas, ¿no?, en un área en particular, como la muñeca o el codo. Los tendones, también hay que recordarlo, se tornan menos flexibles con la edad y, por lo tanto, tienden a lesionarse con mayor facilidad. Ahora bien, cuando se hace el mismo tipo de movimiento todos los días o se hace demasiada fuerza sobre las articulaciones, se aumenta el riesgo de ambos padecimientos. Bursitis y tendinitis. Así que hay personas que por su oficio o profesión, personas como los carpinteros, los jardineros, los músicos, los atletas, pues padecen con más frecuencia de bursitis o tendinitis. Sí, hacen demasiado esfuerzo sobre las articulaciones y, bueno, movimientos repetitivos. Por eso es que llegan a padecer con mayor frecuencia bursitis o tendinitis. Pero asimismo, puede ser infecciones, también es por infecciones, o en gente que tiene artritis, que padece de la gota, o que padece de enfermedades tiroideas, o que tiene diabetes. Eso también puede causar la inflamación de una bursa o de un tendón. Pero bueno, tanto la bursitis como la tendinitis se van haciendo más frecuentes conforme vamos avanzando en edad. Se afecta, ¿no? Porque, pues, cuando hablamos que la persona con la edad se va enfermando más, estamos hablando claramente de que se trata de una persona que no, no se trata, ¿no? No fortalece sus huesos, sus tendones, sus ligamentos. No se suplementa. No toma alimento específico para, sus huesos. Hay un poco de descuido, ¿no? Por atender otras cosas, claro, entendemos. Sin embargo, pues, habrá que utilizar plantas, utilizar un tratamiento de varias plantas que tengan acciones tendientes, ¿no? A reforzar el sistema conectivo conjuntivo para que los huesos, los tendones, los ligamentos se mantengan en buenas condiciones, en excelentes condiciones. Son plantas que son para ese propósito, para que nuestro organismo, pues, no se fragilice, los huesos no se hagan porosos, o sea que la persona no llega a padecer osteoporosis, que es cuando, pues, definitivamente, los huesos no están resistentes, los tendones y los ligamentos tampoco. Cuando hablamos de osteoporosis, pues, pensamos que nada más son los huesos, pero, pues, lo que nos mantiene erguidos, parados de pie, pues, es exactamente el sistema conectivo. O sea, el conjunto de músculos, tenones, ligamentos y huesos tienen que atenderse al parejo, todos juntos, no nada más los huesos, porque igual, ¿no? Los tendones pueden desprenderse, lesionarse, inflamarse, las bursas igual, pueden inflamarse por que no se está atendiendo, ¿no? Que no se están fortaleciendo en sí todos los elementos que nos permiten andar, caminar, estar de pie. Y, bueno, pues, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Darle nutrientes específicos, vitaminas, minerales, oligoelementos, que, claro, sabemos, viene la alimentación, pero la alimentación natural. Cuando ya cambiamos a una alimentación, por diferentes razones, puede ser falta de tiempo, pero, igual, pasamos a una alimentación industrial de fast food, o sea, de comidas rápidas, pues, sí, definitivamente muchos nutrientes ya no vamos a tenerlos disponibles para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y, entonces, es cuando se presentan ese tipo de afecciones. Hay que hablar un poco de ellas. ¿Qué partes del cuerpo resultan afectadas? En el caso de la tendinitis, pues, hay dolor, ¿no? hay una sensibilidad alrededor de una articulación y luego algunas formas comunes de tendinitis reciben su nombre de los deportes que aumentan su riesgo. Sí, la persona puede estar haciendo un deporte donde los movimientos se repiten constantemente, mucho esfuerzo, alimentación, pues, que está, digamos, deficiente, ¿no? No es para una persona que tiene una actividad extra, adicional, como es un deporte. Bueno, ahí, de acuerdo a los nombres, vamos a identificar una tendinitis. Algunas reciben el nombre de codo del tenista, codo del golfista, el hombro del lanzador de pelota, el hombro de nadador, la rodilla del saltador, ¿sí? Exactamente. Es más frecuente en ellos por lo mismo de su deporte. Y la afección, pues, sí, es muy dolorosa, muy intensa, ¿no? Postrante para muchos. El codo del tenista, por ejemplo, es una lesión del tendón de la parte externa del codo. El codo del golfista afecta el tendón de la parte interna del codo. O sea que cualquier actividad que involucre una gran cantidad de movimientos de giro de muñeca o de agarre de la mano, bueno, en deportistas, ¿no? Pero en las personas cuya profesión pues les obliga a tener movimientos repetidos. Por ejemplo, puede ser el uso de herramientas, pues, sí, apretones de mano incluso o retorcimientos pueden ocasionar estas lesiones. Entonces, este dolor se presenta cerca del codo, aunque también puede desplazarse hacia el brazo o hacia el antebrazo. Y así hay distintas afecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tendinitis de la rodilla o rodilla del saltador. En este caso, los tendones se pueden desgarrar inflamar si se abusa de ellos durante actividades como bailar, montar en bicicleta o trotar. Cuando una persona trata de protegerse de una caída, también puede dañar los tendones que rodean la rótula. Este tipo de lesiones pues es más frecuente en las personas de edad avanzada, cuyos tendones pueden estar debilitados o son menos flexibles. El dolor de los tendones que rodean la rodilla en ocasiones se llama rodilla del saltador porque a menudo afecta a personas jóvenes que practican deportes como el baloncesto, ¿no? El básquetbol que le llamamos. El uso excesivo de los músculos y la fuerza en deportes de impacto contra el suelo pues es el el impacto que más daña los tendones, los estira, los lesiona por los esfuerzos repetidos que se producen al saltar. Entonces el tendón se puede inflamar o desgarrar. Las personas con tendinitis sobre todo de rodilla pueden sentir dolor al correr, al saltar, al caminar o al paso rápido. Bueno, pues todo eso es importante. Tenemos que ver los síntomas, ¿no? Muy importante para que quede bastante claro, ¿no? Sobre todo pues evitar el abuso, ¿no? orgánico de nuestro cuerpo. Tanto la bursitis como la tendinitis pues son lesiones que se producen en las articulaciones. Claro, afectan con mayor frecuencia los hombros, las rodillas, los tobillos, las muñecas, los codos. Se pueden dar de forma independiente o simultánea. O sea, yo puedo tener bursitis, nada más, o tendinitis, pero en algunas ocasiones puedo tener las dos. Inflamación de bursas, o sea, bursitis, inflamación de tendones, o sea, tendinitis. O sea, puede ser de forma independiente o de forma simultánea. Claro, la principal diferencia estriba a la parte del conjunto de la articulación a la que va a afectar. Su propio nombre lo indica, ¿no? Tendinitis afecta a los tendones. Los tendones son los que conectan los músculos a los huesos de la articulación. Están constituidos y los se reconocen por tejido fibroso. ¿Sí? Fibroso, duro, fuerte. Vimos que con el paso de la edad puede mermar su resistencia. La bursitis lo que hace a lo que se denomina bursa, que es una bursa que contiene líquido sinovial. Ese es líquido es para que impida que el hueso roce con los tejidos blandos que están rodeando la articulación. Y cuando se mueve, pues, este líquido actúa como, digamos, un lubricante, ¿no? Un resbalante para que no esté rosado y afectando. Pero bueno, hay inflamación y esto es lo que hay que atender, Ese tipo de inflamación tanto en las bursas como en los tendones. Entonces, pues, vamos a utilizar tratamientos, pero también hay que ayudarnos un poco, ¿no? Para cuando hay una afectación utilizamos, por ejemplo, se recomienda hielo sobre las articulaciones, pero pues los hielos que hacemos nosotros en el Volaria no son con agua, digamos, la que sale de la llave, ¿no? Ni purificada, utilizamos el té. Siempre tenemos a la mano la gente que hace deporte sus hielos de té de un compuesto que es para la inflamación para fortalecer también porque podemos aprovechar que haya, aparte de una planta antiflogística, una planta que vaya mineralizando. Se aplica entonces este tipo de tratamiento. Se toma desde luego el té para que las acciones terapéuticas que nosotros ya determinamos en la estrategia pues hagan su trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones terapéuticas vamos a utilizar? Pues antiflogísticas también, discusientes que son cuando uno se golpea, sufre un traumatismo y se causa la afección. Antioxidantes, bueno, para contrarrestar los efectos del envejecimiento prematuro. Antiatrofia muscular, sí, efectivamente, para buscar resacienda, daño que ya se ocasionó a los músculos. También, pues, llega la persona a padecer alguna infección, a veces no lo detecta con oportunidad, pero sin embargo, sí, en la fórmula tenemos que agregar plantas antisépticas y así es como hacemos nuestro compuesto, así es como atendemos la inflamación de las articulaciones de manera eficiente. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a ver los síntomas de cuando ya se tiene la articulación inflamada, que puede ser porque hay una inflamación de un tendón o puede ser porque alguna bursa pues está ya inflamada también, está afectada, tenemos que recuperar la movilidad, bueno, exactamente, es parte de los síntomas, ¿no?, que tenemos que analizar. puede haber pues dolor, ¿no?, fuerte, intenso y además la articulación se siente rígida, a veces duele más cuando la mueves o cuando la presionas, se ve a simple vista hinchada o se ve enrojecida la articulación, también a veces hay un dolor incapacitante en las articulaciones, la persona definitivamente no puede realizar sus actividades, con ese dolor incapacitante no lo deja en paz, no lo deja tranquilo, hay una incapacidad repentina para mover la articulación, o sea, definitivamente de momento no la puedo mover porque hay una hinchazón excesiva, un enrojecimiento, a veces hay incluso hasta moletones o hay erupción en la zona que está afectada, ese dolor intenso, ese dolor punzante, bueno, y aún así las personas quieren seguir haciendo ejercicio, se exigen demasiado físicamente, pero se están lastimando, se están lesionando, se están afectando, después va a ser peor, lo mejor es detener el ejercicio, movimiento, buscar el reposo, el descanso, y bueno, porque a veces incluso llega a haber fiebre, por lo mismo, ¿no? aparecen los síntomas, si es una infección, pues la persona sí se está afectando ya su articulación, la puede lastimar severamente, más de la cuenta, lo mejor es utilizar nuestro tratamiento, sí, porque no tiene caso utilizar analgésicos, porque pues el dolor continúa después de que cesa el efecto del analgésico, del químico, pero la lesión ahí sigue, ¿no? A veces utilizamos antiinflamatorios y también de momento vemos que ya se resolvió, pero como no se ha, digamos, curado, atendido, resuelto, pues vuelve a aparecer, ¿no? Son paliativos de momento, tenemos que utilizar un tratamiento que a la vez repare el daño, ¿no? Regenere, fortalezca, mineralice, bueno, todo eso es importante porque es como recuperar la movilidad definitiva, ¿no? no por un momento ni buscar atender nada más el dolor y la inflamación sino la recuperación de la articulación resarciendo el daño que se haya ocasionado por alguna razón en las bursas, ¿no? O bien el tendón que esté pues ya afectado, que esté calcificado, ¿no? Que esté tieso, duro. Y eso se logra con las plantas por supuesto porque son nutritivas, dan los elementos y vital nutrientes y activos que se necesitan para que la articulación se recopere plenamente. Hay plantas que se distinguen bastante bien por tener la mayoría de pues las acciones que se requieren. Es el caso por ejemplo de la suelda con sueldas, muy conocida. Incluso lo toma la gente que pues la palabra lo está diciendo, ¿no? Suelda. O sea, permite que prontamente cuando la persona se ocasiona una fractura pues suelde, ¿no? O sea, se pegue hueso contra hueso de manera consistente, de manera fuerte para la recuperación de una persona que no ha logrado convalescer adecuadamente porque continuamente también pues está ahí con la inflamación, con la hinchazón, con la supuración después de una quebradura de hueso, pues con esto lo logra bastante bien con la suelda con suelda. Y se toma internamente por supuesto porque además de que tiene los minerales que se necesitan, las raíces tienen minerales, esta es una raíz de la consuelda pues se utilizan las raíces que es la parte activa decimos nosotros, o sea, la parte que más trabaja y siempre pues cuando uno analiza qué parte de la planta se está aprovechando, se da uno cuenta, ¿no?, de que las raíces son las que van a mineralizar los huesos, los tendones, los ligamentos, todo aquello que necesita pues regenerarse, ¿no?, porque ya está digamos desgastado, afectado, degenerado, pues hay que utilizar las raíces, ¿no? Sí, es una parte muy importante de la planta, tiene dos funciones principales, ahondemos un poco, claro, sabemos que sujeta la planta del suelo, ¿no?, pero succiona el agua y las sales minerales del suelo, hay distintos tipos de raíces, ¿no?, de hecho la raíz se compone en cuatro partes, la raíz principal, que es la raíz más gruesa, tiene raíces secundarias, que salen de la raíz principal, no son tan gruesas como las principales, y así, por ejemplo, la calíptra, que es la protección con la que terminan las raíces, sirve para que las raíces puedan perforar el suelo, también la roca, la piedra, porque hay plantas que, por ejemplo, la flor de peña, la doradilla, que crece sobre piedras, ¿no?, por eso decimos que esta planta, pues, es buena para romper piedras de cálculos renales, y sí, efectivamente, sí, sí lo hace, ¿no?, por eso lo utilizamos para sacar piedras, actúa como una especie de taladro natural, tiene unos tomentos que, decimos coloquialmente, ¿no?, son unos pelos absorbentes, que son unos filamentos diminutos que están recubriendo las raíces y tienen la función de absorber agua y nutrientes del suelo, minerales, es lo que buscamos, ¿no?, una raíz, cuando entonces en la herbolaria se toma el aprovechamiento, quiere decir, se extrae la raíz y se seca, se deshidrata a través de métodos ancestrales ya conocidos por la gente que a eso se dedica, generalmente son por los originarios, pues, nos dan todo ese kit de vitaminas, minerales y sustancias propias para fortalecer los huesos, así que hay que aprovechar la raíz de Consuelda, y está con nosotros Jorge Iván, maestro Jorge Iván, adelante, te escuchamos, coméntanos más, muchas gracias maestro, en efecto, la suelda con suelda es un excelente recurso para atender aquellas lesiones que llegan a presentarse en el sistema conectivo, y que bueno, como usted lo menciona, generalmente tienden a afectar los tendones, los ligamentos, las propias articulaciones, en este caso, la suelda con suelda, pues, es una planta cuya raíz contiene una importante cantidad de componentes activos de primera calidad y muchísimos nutrientes, es por ello que esta planta, bueno, pues, se utiliza con mucho éxito para disminuir el dolor, para disminuir la inflamación que llegan a presentarse en los ligamentos, en los tendones, y bueno, pues, obviamente, resuelve con mucha efectividad aquellos problemas asociados a la tendinitis. En el caso de la bursitis, la planta es muy importante porque tiene la capacidad no sólo de contrarrestar el dolor que produce este tipo de lesión en las articulaciones, sino que también nos va a ayudar a inhibir la rigidez que se llega a producir en las mismas como consecuencia de la ruptura de los sacos bursales. Cuando esto sucede, generalmente, el líquido sinovial se riega alrededor de la articulación y esto produce mucha inflamación, consecuentemente, bueno, pues, viene mucho dolor, viene mucha rigidez, mucha dificultad para poder mover la articulación. En este caso, la suelda con suelda tiene la capacidad de inhibir esa inflamación, de disminuir notablemente el dolor, pero también tiene la capacidad de producir que el saco bursal reabsorba ese líquido sinovial que ha sido regado como consecuencia de la lesión. En este caso, bueno, pues, es muy importante tomar la infusión o la decocción que resulte de la raíz de suelda con suelda, pero también es muy importante aplicar compresas con el resultado de esa decocción. Otro dato muy interesante que la podemos emplear para atender lesiones que se presentan en las articulaciones y que, bueno, pues, vienen como consecuencia de una inflamación crónica como es el caso de la artritis. También la podemos emplear para atender la artrofia que llega a generarse en la articulación y que, bueno, pues, está asociada a una artrosis. En este caso, bueno, pues, ya mencionamos que la planta tiene un poder antiinflamatorio muy notable, pero también tiene la capacidad de reconstituir el correcto funcionamiento de los tejidos articulares. Por eso, es muy importante usarla para atender problemas relacionados con artritis y artrosis. Otro dato muy importante, la planta, bueno, pues, tiene la capacidad de inhibir el dolor que se produce en las fracturas y, como lo decía el maestro Rodrigo, es una planta que nos ayuda a reconstituir, a consolidar nuevamente el tejido óseo, o sea que, en caso de fracturas, es idónea para llegar a un proceso de reparación óptima en los tejidos óseos que han sido quebrantados como consecuencia del traumatismo. Otro dato importante, la planta se caracteriza por presentar en su composición química abundantes ácidos orgánicos. Es una planta rica en ácido caféico, tiene ácido clorogénico, tiene ácido ascórbico y también es rica en ácido rosmarínico. Esto es muy interesante porque estos componentes activos le proveen a la planta una acción antiséptica. La planta tiene la capacidad de combatir virus, de combatir bacterias, de combatir hongos y, en consecuencia, podemos utilizarla para atender diversos estados infecciosos, particularmente aquellos que se presentan, que se manifiestan en el aparato respiratorio, como en el caso de las anginas inflamadas, por la acumulación excesiva de diversos agentes patógenos que producen mucho dolor. Bueno, pues en este caso la planta es idónea, hay que utilizarla, hay que emplearla en forma de gargarismos. También, bueno, pues va a resolver con mucho éxito aquellas cuestiones que tienen que ver con los procesos asociados a la faringitis, a la laringitis, que, bueno, pues también son inflamaciones que se generan en componentes de las vías respiratorias como consecuencia de un proceso infeccioso. Recordemos que la planta, bueno, pues tiene la capacidad de erradicar, de eliminar todos aquellos agentes que llegan a producir este tipo de infecciones. De hecho, en medicina tradicional la empleamos con mucho éxito para atender infecciones de tipo genitourinaria. Se puede emplear para atender vaginitis, para atender infecciones vaginales. En este caso, bueno, pues es necesario realizar irrigaciones con la decocción de la planta. Este tipo de infecciones que generalmente son ocasionadas por bacterias u hongos, bueno, pues van a ser perfectamente bien combatidas con la suelda con suelda. Ahora, bien importante destacar que en su composición química es una planta que contiene un componente químico denominado alantoína. Tiene muchos musílagos y tiene muchos taninos. Estos componentes son muy importantes porque nos ayudan a resolver diversos problemas que se presentan en la piel. Lo podemos utilizar para atender heridas, acelera los procesos de cicatrización, mejora los procesos que tienen que ver con las infecciones que llegan a producirse como consecuencia de las heridas y nos ayudan también a ejercer un efecto hemostático, es decir, puede detener el sangrado que se presenta como consecuencia de las heridas. Ahora, otro punto importante es una planta que nos va a ayudar a cerrar las grietas que se presentan en la piel. Se puede utilizar, por ejemplo, para atender las estrías que se presentan por cambios en el peso corporal. Se presentan también un uso de la planta muy interesante para atender las estrías que se forman como consecuencia del embarazo, las estrías que se forman en los pezones de la mujer lactante. En este caso, bueno, pues hay que utilizar la planta en forma de compresas. De igual manera, bueno, pues va a ser idónea para resolver procesos que tienen que ver con dermatitis y con psoriasis. Esto a través del uso de la suelda con suelda de manera externa. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas herbales para que usted entienda pues sus problemas de salud con prontitud. Y claro, con gusto elaboramos su fórmula herbal, su fórmula con suplementos. Muy importante para que esto se haga rápido es que usted nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que usted claro, no tenga tardanza. Nuestra fórmula general, la que elaboramos nosotros aquí en cabina en el transcurso del programa, la colocamos en una página para que usted ahí tenga disponible la fórmula. la página para que la visite es la siguiente, la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse también, le recuerdo, por las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, línea de ayuda herbolaria para que usted llame. Si necesita alguna fórmula no puede salir de casa, no se preocupe, puede llamar a línea de ayuda herbolaria, le doy el número telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Puede marcar de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Le recuerdo que es la línea de ayuda herbolaria. Bien, tienda de reciente apertura en Ecatepec, nuestro patrocinador en Avenida Vía Morelos, número 46 en San Cristóbal de Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde. En Texcoco, nuestro patrocinador, tienda autorizada también, allá en Texcoco, Estado de México, Texcoco, recuerde, Estado de México, en Nicolás Bravo, 214, primer piso, Nicolás Bravo, 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México, está ubicada frente a Coppel. El teléfono, tomamos nota, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México, tienda en la Ciudad de México, en Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina, Cormesones, a una cuadra de la farmacia París. Dice el teléfono, tomamos nota, 55 51 62, 51 21, 55 51 62, 51 21, metro que queda cerca, metro Pino Suárez. Tienda en Circunvalación, en la Merced, cerca del Mercado de los Dulces, la de la dirección de nuestro patrocinador. Anillo de Circunvalación, número 420, anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono, vamos anotando, 55 54 91 16 81, 55 54 91 16 81. En Huipurco, tienda autorizada, en Huipurco, Ciudad de México, calzada de Tlalpa, número 4, mil 450, calzada de Tlalpa, número 4, mil 450, local de, Colonia San Lorenzo, Huipurco, de frente de un Vips, y a cuadra y media, de la estación de Ternigero, estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado, del teléfono, el teléfono, 55 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90. Tienda en el paradero del metro Zapata, de la Ciudad de México, metro de la Ciudad de México, paradero Zapata. Tienda autorizada, en la avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del metro Zapata, de la Ciudad de Santa Cruz, a Toyac. Anotamos el número telefónico, para pedir informes, 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95. Bien, momento de elaborar nuestra formulación, que es, para atender inflamaciones de, bursitis y tendinitis, es una hinchazón alrededor, de los músculos y de los huesos, se presenta con frecuencia, en los hombros, en los codos, en las muñecas, en las caderas también, en las rodillas, en los tobillos, es una inflamación con dolor, y limitación de movimiento, se percibe una sensación de calor, y hay enlojecimiento de la piel, ahí donde está la zona afectada, hay dolor agudo, que puede producirse de forma repentina, o dolor que se puede extender progresivamente, y ganar intensidad, va avanzando, incapacidad repentina, para mover una articulación, de pronto no movemos la articulación, siempre el dolor es intenso, y es punzante, y puede haber fiebre, bien, vamos anotando, que plantas vamos a ocupar, nuestra formulación está terminada, ahora vamos a, anotarla, utilizamos engordacabra, trébola amarillo, barbasco, colombo, doradilla, suelda con suelda, anotamos, engordacabra, trébola amarillo, barbasco, colombo, doradilla, suelda con suelda, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y se toma como agua de uso, se pueden aplicar compresas, pediluvios, maniluvios, según donde esté la, inflamación más severa, si hay que aplicarlo también por fuera, también se tiene que tomar, para que se mineralice, se fortalezca, se endurezca, bien el hueso, quede resistente, y también por los tendones, y los ligamentos, y en este caso, también las bursas, se recuperen, cápsulas, ahora anotamos, albajaque, raíz de indio, chicalote, iscate, mención otra vez, albajaque, raíz de indio, chicalote, iscate, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, ahora el suplemento adicional, suplemento del día, que se puede tomar, solo o como adyuvante, de esta fórmula, es el elixir, que contiene, calcio de coral, ortiga, y vitamina D3, calcio de coral, ortiga, y vitamina D3, clave 18-11, clave 18-11, el elixir, que se toma, un vasito dosificador, a levantarse, y un vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, a levantarse, un vasito dosificador, antes de acostarse, un vasito dosificador, total dos, al día, pero se toma, el tratamiento diariamente, diariamente, hasta que se fortalezca bien, los tendones, los ligamentos, los huesos, todo junto, para que, nos reactivemos nuevamente, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando, acerca de cómo fortalecer, bien, los tendones, los ligamentos, bueno, todo aquello que nos sostiene, para que podamos, seguir, activos, no, caminando, brincando, corriendo, como sea, a cualquier edad, no, pero bueno, a veces nos lastimamos, porque, pues cometemos excesos, la gente que hace ejercicio, pues, tendría que hacerlo, más moderadamente, porque si hay, daños en el organismo, enfermedades del deporte, le llaman, que pueden ser muy severas, y pueden ser muy postrantes, hay que estar atentos, ¿no? sobre todo, que la nutrición sea adecuada, muchas personas, lo que hacen es, ejercicio para bajar de peso, entonces no comen bien, son las que más se lastiman, ¿no? Vigorexia se llama, mucho ejercicio, mucho ejercicio, y poco alimento, finalmente, se van a afectar las articulaciones, bastante, ¿no? que llega a postrarlos, llega a incapacitarlos, entonces hay que tener mucho cuidado, con esta, manera de actuar, que no es, adecuada para el cuerpo, para la salud, bien, vamos ya a, dar asesoría al volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, vamos a iniciar, comenzamos, buenos días, ¿con quién hablo? María Tomasa, María Tomasa, sí, te escucho, adelante, ah, mire, necesitaba una fórmula, con gusto, ¿para quién es? para mí, bueno, dame tu edad, eh, este, tengo 60 años, 70, ¿y cuánto pesas? eh, 52, bien, ¿tu estatura? eh, 1,58, 1,58, ¿qué tienes? a ver, ay, diabetes, sí, eh, hipertensión, la presión me sube y me baja, ah, irregular, irregular, no la tengo tan, sí, irregular, mis ojos, como que, solamente con los lentes veo bien, ya me quito los lentes y veo borros, sí, la circulación, no la circulación, sí, y, y estoy bajando mucho de peso, bajando de peso, hay que recuperarlo, que estaba a 60 kilos y ahora ya peso 52, 51, y, sí, y depresión, la presión arterial te refieres, ¿no? ajá, es irregular, ¿qué más? y, y depresión, porque, pues yo a mi mamá en enero, y este, traigo depresión, sí, emocionalmente, andas con depresión, que otra cosa, ajá, es todo lo que tienes, sí, bueno, pues a fortalecerte bien, muy importante, ¿no? recuperar, no perder tanta, tanto peso, entonces, vamos anotando que vamos a ocupar, ocupamos fenogreco, utilizamos también, hinojo, bueno, es fenogreco, luego hinojo, vamos a utilizar también mercadela, malvavisco, utilizamos vainas judías, utilizamos alfalfa bastarda, raíz, raíz, bueno, fue entonces, fenogreco, hinojo, mercadela, malvavisco, vainas judías, alfalfa bastarda, raíz, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, diez minutos de hervor, y bueno, pues se toma, después de cada alimento, para ti, después de cada alimento, ahora suplementos, utilizamos chlorela, encina de mar, aceite, digo, de tiburón, jalea real con vitamina B1, menciono otra vez, chlorela, encina de mar con metionina, aceite, digo, de tiburón, jalea real con vitamina B1, ¿sí? De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Ah, señor José, Eugenio. Sí, señor José, adelante, le escucho. Mire, yo tengo cuatro años que sufro de hipertrofia prostática de lina. Sí. Este, mi antígeno es de 1.5, ha ido subiendo 0.1 cada año, está en 1.5. El tamaño de la protección es 37 por 54 por 36. Me levanta a orinar tres veces en la noche. ¿Qué más? Hace tres meses me dijeron que, me dijeron que tenía glaucoma primaria en ambos ojos. ¿Qué otra cosa? Y ahí me dio, me dio, me dio hipertensión, pues la, sentí un poquito de, pues la tensión. Bueno, tiene variciones en la tensión arterial. De la azúcar, de la oreja, de la creciña, todo eso estoy bien. ¿De eso está bien? Todo eso salió bien. Ah, bueno, nada más lo, la preocupación de la próstata, ¿no? La próstata y la glaucoma. La glaucoma, claro. ¿Qué edad tiene usted? Se va a cumplir 64 años. ¿Cuánto pesa? 63 kilos. ¿Y su estatura? 1,65. 1,65. Bueno, pues vamos a realizar el tratamiento adecuado. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos espina de burro, flor cónica, amamelis, aile, abrojo amarillo, apio criollo. Por lo siguiente entonces, espina de burro, flor cónica, amamelis, aile, abrojo amarillo, apio criollo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Tómenlo como agua de uso. Ahora suplementos, polen de flores, levadura de cerveza, gelatina natural, alcarabea, jalea, no, es polen de flores, polen de flores, levadura de cerveza, gelatina natural, bien en cápsula, alcarabea. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Bien, estoy desplaticando de la consuelda, muy interesante, ¿no? Estoy desplaticando de el porqué, las raíces acumulan minerales, son raíces prodigiosas, absorbe substancias del suelo. Fíjense que los minerales solamente los podemos tomar de las plantas, sin que no se nos atrinquen, ¿no? Sin que no se nos hagan piedras, cálculos adentro. Si es de la planta, no, no se acumulan. Por eso es que es importante mineralizarse a través de las raíces de las plantas. De lo contrario, pues aparecen el espolón calcáneo, los cálculos, en la vesícula, los cálculos, en los riñones, las arenillas, todo eso. Minerales que son, pues, no de origen vegetal, no de las plantas, no orgánicos. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jorge Iván, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Rafael Delgado. Un ser sin estudios es un ser incompleto. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.